La cantante de pop-punk, Avril Lavigne, cuyo primer álbum, Let Go, cumple dos décadas, ha sido condecorada este miércoles con una estrella en el icónico paseo de la fama de Hollywood. Veinte años después del comienzo de su andadura musical, Lavigne recuerda cuando veía los nombres de las leyendas y reconoce pensar que el suyo nunca estaría. Nacida en Belleville, Canadá, en 1984, comenzó el acto vistiendo un traje negro de cuadros rojos pero acabó enfundándose un suéter negro que utilizaba durante su adolescencia. Uno de los seguidores confesos de las composiciones de Lavigne es el artista Machine Gun Kelly, con quien ha compartido gira por Estados Unidos este año y que también estuvo presente en la ceremonia. La estrella de Lavigne es la número 2731 en el Paseo de la Fama. Desde este miércoles, la icono del género pop-punk cuenta con una estrella en el reconocido boulevard mientras continúa con la gira de su disco Love Sooks, con el que ofrecerá una serie de conciertos en Japón a finales de año. Además, el pasado 4 de junio sacó una nueva edición del álbum Let Go por su vigésimo aniversario y tiene agendada nueva gira con cabeza de cártel en primavera del año que viene por Europa. Durante su carrera ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Ha sido nominada en ocho ocasiones a los Grammy y el videoclip de su canción Girlfriend en 2007 fue el primero en alcanzar los 100 millones de visitas en la historia de la plataforma YouTube. ...